No va, te escucha mi oración Quiere que en ti ni tu amor No escondas de mi tu rostro El día que te invocare Indulina a mi tu oído Apresúrate a responderme El día que te invocare Porque mis días son consumido común Hermanos Martínez Hoy se es rey Exaltando al Señor ¡Cosatín, hermano! Corazón está herido Y seco como la hierba Por lo cual me olvido de comer pan Por la voz de mi gemido ¡Cosatín, hermano! ¡Cosatín, hermano! Y seco como la hierba Y seco como la hierba Y seco como la hierba Porque mis días siento un sonido